Juan Pablo, hablamos de otras cuestiones, vimos un reloj digital que colocaron, ¿dónde? En el ingreso de calle Rivadavia. Bueno, en el caso particular, junto con mi familia, con Mayra, con mi mujer, decidimos donarlo con motivo de los 150 años, nos pareció algo que también teníamos que dejar nosotros como parte, no solamente yo como presidente comunal, sino mi familia. Y bueno, decidimos comprar esta estructura de 4 metros de alto por 1 metro de ancho y con un reloj y las letras de Gessler y dice 1872-2022, algo simbólico como para dejar un regalito a la comunidad de estos 150 años que cumplimos en el mes de octubre. Es un gesto personal. Sí, 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 tal cual, sí, 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 es por fuera de la comuna, lo tenía en mente y bueno, lo queríamos poner en un lugar que se vea y calle Rivadavia no tiene arco de ingreso, siempre tiene arco de ingreso el norte y el sur y bueno, nosotros lo hicimos ahí en calle Rivadavia. Qué buen gesto este, ¿ya está en pleno funcionamiento? Está en pleno funcionamiento, sí, sí, con un reloj digital, bueno. Realmente queda precioso verlo así sobre la ruta, es llamativo. Muy bien. Imagino la comunidad agradecida. Sí, 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 que estas cosas le gustan. Vuelvo a repetir, uno está de paso en estos lugares y bueno, está bueno que a veces dejemos algo, a ver, siempre a la clase política se la tiene como con otros conceptos, pero digo, nosotros, yo esto lo hago de manera particular, vos sabés muy bien que yo de mañana estoy acá y a la tarde me cambio de ropa y sigo haciendo mi vida normal como la hice siempre y bueno, y fue un regalito que le hicimos al pueblo, mi familia. Muy bien. Juan Pablo, otra de las cuestiones que son importantes de Sandar es una obra aquí que está contigua a la sede comunal. ¿Es una sala de reuniones esta? Sala de reuniones, baño y un archivo. En realidad cuando tuvimos una reunión con el Ministro de Desarrollo Social Capitani por los 150 años del pueblo, bueno, él nos daba la noticia de que el Gobernador nos quería dejar alguna obra y bueno, nosotros le pedimos esta ampliación que era un proyecto que ya lo teníamos armado, faltaba actualizar los valores, así que bueno, lo concretamos, son dos desembolsos, ahora recibimos un desembolso de 2 millones de pesos luego que lo terminemos y rindamos esta parte viene el desembolso final para la concreción de esta sala de reuniones que realmente es muy necesaria porque en la comuna sí el único espacio que hay es este, cuando hay que reunir gente y realmente es muy chico, así que nos daría lugar a irnos más al norte entre la mutual del Club Argentino, la sucursal Gessler y la comuna entonces bueno, podemos hacer algo más y lógicamente que no es de la comuna solamente sino que queda para la comunidad también ¿Qué dimensiones tiene este espacio? Tiene 6 metros de largo por 4 de ancho y 2 metros 80 de alto realmente es una salita muy importante un lindo archivo atrás para depósito y bueno, y un baño bastante grandecito también para el personal comunal y demás ¿Los operarios son de la comuna o se ha tercerizado la obra? En este caso los operarios de la comuna los tenemos abocados casi todos al cordón cuneta, así que estamos haciéndolo con personal albañiles contratados ¿Y en 2 millones el primer desembolso y el costo final de la obra cuánto va a ser? En su momento era 3 millones 800 pero seguramente vamos a estar en otros 2 millones y medio más o menos, vamos a andar en los 4 millones y medio de la concreción de la obra Aproximadamente ¿Proceso de producto inflacionario? Exactamente, sí, 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 muchas cosas las achicamos nosotros algo de material teníamos, por ejemplo cemento que fuimos comprando teníamos, lo usamos pero bueno, todo se dispara también